Perdóname mi amor, si es que a veces yo lo cago Te juro de corazón que no quiero hacerte daño Ya vamos más de un año y toda la cosa que ha pasado Todo lo que superamos, decime si fue en vano Perdóname mi amor, si es que a veces yo lo cago Te juro de corazón que no quiero hacerte daño Ya vamos más de un año y toda la cosa que ha pasado Todo lo que superamos, decime si fue en vano Pero dime corazón, dime quien nunca ha fallado Es normal un día gris, también que no, no entendamos Pero solo es momentáneo, luego estamos de la mano A pura carcajada diciendo te quiero tanto Pero dime corazón, dime quien nunca ha fallado Es normal un día gris, también que no, no entendamos Pero solo es momentáneo, luego estamos de la mano A pura carcajada diciendo te quiero tanto Y no pretendo que con un perdón quede todo olvidado Pero tengo que decirlo, no puedo quedar callado Que la cita que hoy tuvimos no salió como planeamos Si pudiera le daría replay para no cagarlo Pero el hubiera no existe, solo queda superarlo Yo te prometo recordarlo para ya no repetirlo Es que tú me haces feliz, salgamos de este día gris Es que tú me haces feliz, salgamos de este día gris Perdóname mi amor, si es que a veces yo lo cago Te juro de corazón que no quiero hacerte daño Ya vamos más de un año, todas las cosas que han pasado Todo lo que superamos, decime si fue en vano Perdóname mi amor, si es que a veces yo lo cago Te juro de corazón que no quiero hacerte daño Ya vamos más de un año, todas las cosas que han pasado Todo lo que superamos, decime si fue en vano Pero dime corazón, dime quien nunca ha fallado Es normal un día gris, también que no nos entendamos Pero solo es momentáneo, luego estamos de la mano A pura carcajada diciendo te quiero tanto Pero dime corazón, dime quien nunca ha fallado Es normal un día gris, también que no nos entendamos Pero solo es momentáneo, luego estamos de la mano A pura carcajada diciendo te quiero tanto Y no pretendo que con un perdón quede todo olvidado Pero tengo que decirlo, no puedo quedar callado Que la cita que hoy tuvimos no salió como planeamos Si pudiera le daría replay para no cagarlo Pero el hubiera no existe, solo queda superarlo Te prometo recordarlo para ya no repetirlo Es que tú me haces feliz, salgamos de este día gris